Ah no, si lo tiene, lo que pasa es que lleva un tapón que lleva un drop-prote-chocker lo ha perdido Mira adelante, frena más. Despacito, abre el tema. Ahora, cierre la gira, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bien, 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 bien. Aguántame, venga, dame un tiro aquí. Muy bien, muy bien, venga, otro. Muy bien. Muy bien, hombre. Venga, Juan, no te muestro. Vamos, vamos, vamos. Vamos a parar, yo no sé por qué. Es la cuenta. Vamos. Esta tiene un poco bajo Juan. Eh, esta un poquito bajo. Esta tiene un poco bajo. Bueno, lo subimos. Sí. Ah, eso, ahí, ahí. Venga, vámonos adelante. Ahí está. Tiene un poco bajo. Dos. Maestro. Sí. Venga, eh. Abre un poquito para el lado. Lo que te he visto. Venga, vámonos. Dale, dale, dale. No te pagues. Dale, dale. Dale, dale.